Primero, pues ha sido un año de ensueño, una selección femenil que acabó el año invicta, como les comentaba Andrea, con oros, repitiendo el oro centroamericano, ganando el oro panamericano que nunca se había ganado, y también resaltar el gran triunfo de la selección sub-20 en el clasificatorio a la Copa del Mundo, ganándole a Canadá en la semifinal y a Estados Unidos en la final, que eso, yo digo que podemos verlo como una maldición o como una bendición, la zona en la rama femenina en la que estamos, yo creo que es una bendición, porque nos permite competir con las mejores, y si logramos estar entre las mejores en CONCACAF, vamos a estar entre las mejores de mundo en la selección femenil, y eso es algo que nos puede beneficiar teniendo a Estados Unidos y a Canadá como rivales. en el evento sub-17, como lo saben, ganamos, se ganó la semifinal con Canadá, y luego perdimos la final con Estados Unidos, pero bueno, compitiéndole al tú por tú a estos equipos, y esto ahorita les hablo un poquito más de esa idea. Adicionalmente, resaltar los debuts de Karen Hernández, Katia García, como árbitras en la Liga MX, esto es algo, no fue por ser el Día de la Mujer, el 8 de marzo que se hizo, es parte ya de una política permanente, y van a ver de manera regular mujeres árbitras en la Liga MX, buscando que con estos alcancen ese nivel que está exigiendo FIFA para poder pitar también los grandes torneos femeniles alrededor del mundo, así que esto ya va a ser un tema constante y recurrente. Primero, reconocer el trabajo de las dos, dos mujeres súper comprometidas, amantes del fútbol femenil, que han sido parte de este crecimiento, no de ahorita, sino de muchos años atrás. Entonces, darle las gracias a ustedes dos y a todo su equipo. Y luego, y esto lo digo de verdad, ojalá algunos lo publiquen, súper agradecido con los dueños de los equipos de la Liga MX, que le han invertido, y ahora todo ha sido inversión, todavía no empiezan a ver los retornos, pero nosotros sí, nosotros sí empezamos a ver los retornos de gran apoyo que tenemos en la Liga MX Femenil, no sólo porque les pagan los sueldos y generan un lugar donde competir, sino porque realmente son muy flexibles cuando prestan las jugadoras, ceden a veces a esas jugadoras. A algunos les cuesta más trabajo que otros, pero han sido sumamente comprensivos y de veras están apoyando este proyecto y en mucho debemos el éxito también a los dueños de la Liga MX. Así que gracias también a ellos.